La Playa La Playa La Playa Estalla muy lejos No intentes tomarlo Ya no es para ti Sentado en la arena Ya no busco nada Mis ojos se pierden en el mar Solan otros soles Tal vez más amores Verán y mueran sin portar Tan solo el rumbo De la lluvia en el mar Tan solo tu voz Amor es destino Son como los brotes Que cuando florecen estará morir El fruto de agosto Estalla muy lejos No intentes tomarlo Ya no es para ti Amor es destino Son como los brotes Que cuando florecen Es para morir El fruto de agosto Estalla muy lejos No intentes tomarlo Ya no es para ti Amor es destino Son como los brotes Que cuando florecen Es para morir El fruto de agosto Estalla muy lejos No intentes tomarlo El fruto de agosto Estalla muy lejos No intentes tomarlo 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 Gracias.